El matrimonio Gracias, amigos, muy buenas noches. Alguien dijo que el matrimonio es una isla de emociones rodeada en un mar de gastos. Y a eso se le puede agregar que un hombre cuando soltero cree que puede salvar el mundo. Cuando se casa, se conforma con salvar parte de su sueldo. Y he dicho esto porque esta noche tenemos aquí a un amigo que desde mañana va a empezar a conformarse. ¿Qué tal si todos le damos un aplauso al amigo que está ahí sentado? Un aplauso en aquella mesa, por favor. Así es la vida, se está despidiendo de su vida de soltero. Bueno, cuando mañana vea a su novia le da mucho saludo en mi parte. Ese es un hombre que no tiene miedo y no le da pena separarse, unirse mejor dicho, a una mujer por el resto de su vida. Lo que le preocupa es separarse de las otras. Pero en la vida de todo hombre siempre llega el momento en que tiene que decidirse por una. Como yo me decidí. Carmen. 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 Fina, elegante, hermosa, inteligente. Hasta ahora no sé por qué me decidí por Raquel casarme. Vale. Pero de cualquier forma con mi señora hasta hoy hemos evitado los problemas lógicos de todo matrimonio. Porque en mi casa mi señora se ocupa de las cosas sin importancia y yo de las cosas importantes. Llevamos diez años de casado y todavía no ha pasado nada importante en mi casa. Bueno, no es por hablar mal, pero mi señora tiene cada cosa rara. Hace un mes leyé en una revista que para tener una caballera bonita hay que pasarse todas las noches cien veces el cepillo por el pelo. Y desde hace un mes, todas las noches está pasando cien veces el cepillo por el pelo. Y para mí el pelo está igual. Ahora sí. Lo que pasa es que ahora le ha creado un músculo así en el brazo. Bueno, y respetando ese músculo, lo mejor será hablar de otras cosas y ustedes sigan divirtiéndose. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ah, Mauri! Parece que le gustaron las cosas que yo dije. Muchas gracias. Bueno, no, muchas. Algunas cosas tuvieron gracias. Mauri, me hace el favor, cuando termine el show, usted podría retirar el micrófono de la pista. Mira, este señor verdadero, usted sabe que yo por usted soy capaz de hacer cualquier cosa, pero no puedo hacer eso que usted me pide. ¿Por qué no? Porque nuestro sindicato acaba de reconocer un nuevo sindicato que se acaba de formar, que se llama Sindicato de Operadores de Micrófonos y así. ¿Y eso qué tiene que ver con retirar el micrófono de la pista? Ah, 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 justamente. Esa es una de las funciones específicas del nuevo sindicato y nuestro sindicato no nos permite interferir en las funciones específicas que no sean las funciones específicas de nuestro específico sindicato. Está bien, Mauri. No es necesario que sea tan específico. Perfecto. Si yo que tallerlo, lo todo no sea malo. Usted sabe que yo soy el primero en poner el hombro con el negocio, pero... No se preocupe, ya encontraré quien saque el micrófono. Señor Verdaguer, asómbrese. Ah. Bueno, ya está, ya me asombré. ¿Te acuerdas que le prometí usar mis influencias en la televisión para conseguir publicidad? Sí, me acuerdo. Bueno, la conseguí, no le costará un solo centavo. ¿De verdad? Muy de verdad. Y no solo que le costará ni un solo centavo, sino que vendrán las cámaras aquí para hacer la publicidad directa con el ambiente del agua. ¿Cuándo van a venir? Hoy. Bueno, trate de que las cámaras vengan otro día, haga el favor. ¿Otro día? Pero señor Verdaguer no es una cosa que se puede resolver así como aquí. La publicidad de televisión es muy importante, llega a miles de hogares y usted no puede desperdiciar una oportunidad como esta. Pero, ¿qué ambiente vamos a presentar? Fíjese, en la... En el agua solamente hay dos mesas, una con una pareja y otra tres señores aburridos. Eso es lo de menos, en televisión el ambiente se fabrica. ¿Cómo? Si usted distribuye a esos señores en las mesas, distribuye a las chicas del baile con ellos y la cámara desde lejos del ambiente necesario. Pero si ponemos a las chicas con el público no podemos presentarla en el show. Pero señor Verdaguer, solo me dieron cinco minutos de publicidad, no puede mostrar todo el show. Usted muestre un número y muestre el ambiente de la web. Ya va a ver el resultado, se le va a llenar la web. Señor Verdaguer, solo me ha convencido. Que vengan las cámaras a la web. Muy bien. Ah, una cosa, esto no me va a costar nada, ¿eh? Ni un solo centavo, señor Verdaguer. Hasta luego. Bueno, ya lo oyó, Mauricio. Vaya, explíqueles a esos señores si quieren tener la gentileza de sentarse en mesas diferentes y que permite que las chicas del baile se sienten con ellos durante la televisión. Correcto. Ah, señor Correa, ya que está aquí con usted, quería hablar. Usted dirá. Como durante el show usted está en el piano y como el piano está cerca del micrófono, ¿tendría usted la gentileza de retirar el micrófono de la pista después del show? Sí, por mí yo no tengo ningún inconveniente. Usted sabe que yo siempre soy materia dispuesta para colaborar, ¿eh? Y cuando hay que poner el hombro yo lo pongo. Pero, ¿y qué hemos recibido una circular de nuestro sindicato? Sí, ya sé, que le impide ejercer las funciones específicas de ese sindicato nuevo que se llaman operadores de micrófonos y afines. Sí, sí, usted también recibió una circular de ese sindicato. Nada recibí, señor Verdaguer. Buenas noticias. Los señores clientes no tienen ningún inconveniente en sentarse con las señoritas en las mesas siempre que las cámaras no los tomen muy de cerca. Que no se preocupen, que las cámaras los va a tomar de lejos. Correcto, señor Beto. Ah, dígale a la fielita Nelly de la cita Zulma, que quiero hablar con ellas en mi despacho. Correcto, señor Beto. Con permiso, señor Correa. Sí, cómo no. Morís, Morís. ¿Qué han querido decir con eso de cámaras? Ah, que el señor Soriano con sus influencias ha conseguido que se televise el ambiente de la voz sin costarle un solo centavo al señor Verdaguer. ¿Sin costarle un solo centavo? Correcto. Eso va a ser un poco difícil, ¿eh? Porque nuestro sindicato no nos permite, por la misma tarifa, actuar en Watt o en televisión. Sí, ya sé, sí, sí. Ya estoy enterado de este nuevo sindicato de operadores de micrófonos y afines. Pero resulta que aquí en la Watt no va a hacer falta porque, sí, sí tenemos un micrófono. No, no, no se preocupe. Ningún empleado de la Watt va a tocar el micrófono. Lo voy a poner y sacar yo mismo. Ah, no puedo. Bueno, mire, ¿sabe lo que vamos a hacer? El micrófono se va a quedar fijo en la pista. Nadie lo va a sacar ni a mover. Solamente si algún artista tiene que desplazarse por la pista, yo lo desenrosco y se lo voy. Ah, tampoco puedo. Ah, ustedes tienen especialistas desenroscadores. Bueno, mire, yo respeto a todos los sindicatos y no quiero tener problemas sindicales. Así que, por favor, mándeme urgentemente un desenroscador. Pero, oiga, que sea un buen desenroscador, ¿eh? El mejor que tenga. Sí. Gracias, los abuelos. ¿Quiere hablar conmigo, señor? Ah, sí, Nelly. Tome asiento, por favor. Sí, cómodo. Gracias. Nelly, la mandé a llamar porque quería hablar con usted. Ajá. Quería hablar porque, fíjese que, eh, esta noche vamos a televisar en la Watt. Y, por cuestión de tiempo, usted será el único número del show. ¿Qué le parece? Ay, ¿qué quiere que me parezca, señor Bernaguer? Usted sabe que yo le agradezco mucho todas estas oportunidades que usted me da. Y le estaré siempre, siempre agradecida. Claro, si así no lo hiciera, sería una ingrata, ¿no? Ah, bueno. Entonces no hay problema. Bueno, el único problema que hay es que en mi contrato no dice nada de trabajar por televisión, ¿no? Por mí, imagínese, pero el sindicato... Deli, pero este es un caso especial, es por el bien de la Watt. Hasta el público está poniendo el hombro. Bueno, si es así, encantada, señor Bernaguer. Bueno, ¿qué le parece que puedo cantar? Algo de su repertorio. Bueno, por ejemplo, el aria de Madame Butterfly, que gustó mucho. No, señor Bernaguer. Francamente, esa canción no gustó mucho. Bueno, entonces cante esa otra que gustó mucho a Loa. No, señor Bernaguer. Francamente, esa tampoco gustó mucho. Bueno, entonces cante esa otra que gustó mucho, este... No. Bueno, francamente, esa tampoco gustó mucho. ¡Ah, ya sé! Voy a cantar una canción que nunca canté, y que esa sí va a gustar mucho. Y si nunca la cantó, ¿cómo sabe que va a gustar mucho? Bueno, por eso. Si la hubiera cantado ya sabríamos que nos gustó mucho. Pues adelante. Me mandó a llamar... Ah, sí. Eh, Nelly, vaya a ponerte de acuerdo con el señor Correa para la canción nueva que va a cantar. Sí, cómo no, cómo no. Gracias, sí. De nada. A ver. A ver. A ver, aquí está mi asiento. La mandé a llamar porque... Quería hablar con usted. ¿Sé lo que quería hablar? Sí, no sé. Ah, sí, la televisión. Ahora me acordé. Esta noche vamos a televisar en la UAD. Y yo quisiera que usted y las otras chicas se sentaran con unos señores para que se vea más público en la UAD. Señor Berbagué, nuestro sindicato no nos permite entrenar con el público. Sí, ya sé, ya sé, pero aquí no se trata de alternar, sino de poner el hombro por una causa, por el bien común, ¿comprendes? Sí, pero lo malo es que la última vez que puse el hombro, un señor apoyó la cabeza y se quedó dormido. Pero es que aquí no hay que poner el hombro. ¿Usted no dijo que había que ponerlo? Sí, pero quiere decir que hay que ayudar. Bueno, mire, no sé. Así que voy a poder convencer a las chicas. Solma, ¿usted conoce ese refrán que dice, una mano lava la otra? Y los dos lavan la cara. Exacto. Y ya que lo conoce, le voy a decir una cosa. Se encuentra aquí en Buenos Aires, un empresario de París, que ha llegado para buscar nuevas figuras. Si usted convence a las chicas, yo le presento a este empresario. Imagínese, de Buenos Aires a París. Ah, ¿y usted cree que sería posible eso? ¿Por qué no? En geometría la distancia más corta entre dos puntos es la recta. En su caso son las curvas. Usted no tiene por qué preocuparse. Usted va a triunfar en París. Sí, pero ¿cómo voy a triunfar en París si ni siquiera se hablar francés? Eso es lo de menos. El francés es un idioma latino. Usted es latina. Se vivió un espacio para todos los latinos. Usted se aprende esto. Apréndase esto, no tendrá ningún problema. Aquí tiene. Apréndaselo. Uy, uy, Messier. Uy, uy, Messier. Uy, uy, Messier. ¿Y esto es todo? Eso es todo lo que necesita para triunfar en París. Vaya. Sí, pero... Y ahora haga el favor. Convenza a las chicas, ¿eh? No olvide... ...de Buenos Aires a París. Uy, uy, Messier. Eso, ya está aprendiendo a aprender. Vaya. Hola. Señor Bardaguer. Sí. Habla Soriano. Sí, ¿qué pasa? Las cámaras ya van para allá. Ah, bien, aquí tengo todo arreglado. Ah, mire, como hace falta mucha luz para televisar. Sí. Es necesario que consiga 10 lámparas de mil bujías cada una. Bien. De acuerdo, eso lo consigo. Hasta luego, gracias, ¿eh? A ver, la casa de electricidad que está aquí en la esquina, ¿qué nombre es? Aquí está. Hola. Hola, este, mire, me manda, por favor, 10 lámparas de mil bujías cada una. Te estoy equivocado, estoy hablando con la carnicería. Qué raro. ¿Eso es el número? Hola. Mire, hablan del agua. Me manda 10 lámparas de mil bujías cada una, por favor. Pero, oiga, otra vez se equivocó. Este es el de que es la carnicería. ¡Marque bien! ¿Qué carajo? No puede ser, si el número está aquí. Llamo al cama despacio. Ahora bien. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hablo con la carnicería? Sí. Me manda un bife de chorizo. Mire, y por favor, cuando el muchacho lo traiga, que pase por la casa de electricidad que está en la esquina y me manda 10 lámparas de mil bujías cada una. ¡Lámparas! ¡Oiga, se está haciendo el vivo! Mire, si quiere tomarme pelo, vengase a la carnicería. Y le juro que va a ser progreso. ¡Oiga, se está produjo! ¡Oiga, se está! ¡Cantando! ¡Aportando! ¡Adelante! Buenas noches, usted es el director, me envían de sindicato, operadores, desenroscaderos y micrófonos. Ah, usted es el especialista en desenroscar. Bueno amigos, su trabajo es muy simple, cuando empieza yo, entro yo primero, después entra usted, desenrosca el micrófono y me lo paso, ¿entendió? Eso es todo. ¿Qué pasa? Si están las cámaras de televisión aquí. Ya, vamos seguido. ¿Comprende lo que le dije? Sí, señor. Señor, perdón, ¿qué puso decir ese señor con eso de que están las cámaras de televisión? ¿Televisión? Es un invento nuevo. No lo conoce, se ha hecho muy popular últimamente. Sí, 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 pero dígame, ¿qué están haciendo las cámaras de aquí? Porque hoy vamos a televisar el show. ¿Y yo voy a salir? Claro, cuando la cámara lo tome usted va a estar desenroscando el micrófono. ¿Por qué? ¿Hay algún inconveniente? No, pero como yo nunca desenrojé en televisión, no tengo experiencia en desenroscar frente a las cámaras. Yo creo que la misma cosa es desenroscarlo frente a las cámaras, al costado o atrás. Además usted es un especialista en esto, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, vamos. Señor, perdón. ¿Y ahora qué? No, como no tengo experiencia en desenroscar, ¿a qué distancia más o menos me tengo que poner de la cámara? ¿Qué distancia? ¿Usted tiene auto? No. Entonces venga conmigo. Bueno, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Todos a sus puestos. Si tienen algo que combinar, háganlo ahora mismo. Vamos, vamos. Todos a sus puestos. Y si tienen algo que combinar, háganlo ahora mismo. Señor Herrera. Ya. Yo conmigo de hacer una canción nueva. Sí, señor. Bueno, quiero que hagan un pequeño discusión para que tenga desenroscada el micrófono. Cómo no, no se preocupe. Bueno. A ver, ¿quién es el que va a conducir el programa? A ver, ¿quién es el que va a conducir el programa? Señor Barraguer. Si como yo promoví esto, no podría conducir el programa yo. ¿Usted? Si acaso es el director de la Watt. No. Entonces no proceda como un idiota. Déjenme hacerlo a mí. Bueno, de una vez. ¿Quién va a conducir el programa? Bueno, de una vez. ¿Quién va a conducir el programa? ¡Yo! Bien. Usted está en el micrófono. La cámara entra por la puerta. Y cuando se acerca usted empieza a hablar, ¿entendió? Bien. Usted está en el micrófono. La cámara entra por la puerta. Cuando se acerca usted comienza a hablar, ¿entendió? Ya lo entendí cuando lo habló el director. ¿Para qué tiene que repetirlo usted? Porque para eso me pagan. No olviden que sólo tenemos 5 minutos. ¡Bueno silencio! No olviden que sólo tenemos 5 minutos. ¡Bueno silencio! ¡Estamos en el aire! ¡Bueno silencio! Amigos, bienvenidos a esta Watt. Y agradeciendo la gentil atención que ustedes nos prestan, vamos a presentarle inmediatamente una de nuestras atracciones musicales, esperando que sea del agrado de todos ustedes. Maestro. Maestro. ¡Vaya, Neri! ¡Vaya, Neri! ¡Vaya! ¡Vaya, Neri! ¡Vaya! ¡Vaya! Maestro. ¡Vaya, Neri! ¡Vaya, Neri! ¡Vaya! ¡Vaya! Maestro. Perdón, lamentablemente el tiempo que es el tirano de la visión, de la televisión, no nos permite continuar escuchando esta hermosa página musical. Gracias, Meli. De cualquier forma aprovechemos estos últimos minutos para ver el ambiente de la guarda. Vean ustedes los selectos de nuestro público. Pueden ustedes apreciar que nuestro servicio es inmejorable y la magnífica calidad de nuestros maestres y de los mozos y el servicio de nuestra bebida está siempre a disposición de ustedes, mientras la orquesta de nuestra huelga siempre estará tocando para que ustedes bailen. Y no, y ahora solo nos queda agradecer la atención que ustedes nos han prestado. ¡Gracias! Bueno, basta, señores. Cuento, basta. Pasaron los cinco minutos. Estaría todo muy bien. Buenas noches. Pasaron los cinco minutos. Está todo muy bien. Buenas noches. Sí, 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 sí. Sí, adelante, adelante. Sí. Un momento, después te abro, ¿eh? No, 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 no. Ay, nada, no, 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 no. ¿Qué pasa, qué pasó? Oye, por hacerle caso a ustedes y poner el hombro. El delegado de nuestro sindicato nos vio por televisión. Y ahora nos quiere cobrar mil pesos a cada una por hacer mal por los clíos. ¡Mil pesos cada una! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Yo no quiero problemas sindicales! ¡Mil pesos cada una, tome! ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! ¡Mil pesos! ¿Problemas sindicales? No, para mí no. ¡Tome! Muchas gracias, señora Raquel. Gracias. Oiga, no me venga a decir que su sindicato quiere cobrar de extra porque trabajó en televisión. No, señor, no. Mi sindicato solo exige que me pague por la desenroscada. ¿Cuánto es la desenroscada? Doscientos pesos. ¡Valiente desenroscada! Voy a hablar por teléfono a su sindicato. Le decía al señor que me habló por teléfono. ¡Vaya desenroscador que me mandó! No te moleste, señor, en llamar por teléfono porque el que habló por teléfono fui yo. Fíjame, ¿cuántos miembros hay en su sindicato? Dos. Mi psiquiatra y yo. Vaya, vaya. Vaya. ¿Qué va a hacer? ¡Ah, llegó! Usted dijo que me iba a costar nada esto. ¿Usted sabe lo que me está costando ya? Señor Raquel, mire, eso no tiene ninguna importancia. A mí me puede costar la vida. Cuando me dieron los cinco minutos de publicidad, se referían a los cinco minutos de tiempo nada más que me dieron gracias. Y ahora me quieren cobrar el director, el asistente, el apuntador, el camerama e iluminador. Yo dije que no tenía plata y me vine corriendo el sindicato entero, salveme, señor. No se preocupe, aquí no entra nadie. No le va a pasar. Ahí está, le va a pasar. ¡Baje, baje! ¡Cállese, cállese! ¡Póngalo, boliános! ¡Póngalo, pago! ¡Póngalo, pago! ¡Póngalo, pago! ¡Eso! Usted era el único que me había puesto el hombro, pago, pago. ¡Aguántese! ¡Hasta luego, señor señor! ¡Quién es verdad que es! ¡Quién es verdad que es! ¡Quién es verdad que es! ¡Es un hombre que es! ¡Usted es un hombre que le queremos dar la force! ¡Agan amable! ¡Han de la que llaman una de las trocas! ¡Oh, oh, oh! ¡Otención, con tal! Terminamos, ya nos vamos Un millón de gracias les queremos dar Pues que puedan tan amables Que dejan que nada nos vamos a tragar